Gracias por continuar con nosotros, hoy en el segmento Aprendiendo a Emprender estaremos hablando sobre un tema interesante para todos ustedes emprendedores y emprendedoras nicaragüenses y es sobre el poder de las relaciones interpersonales en los negocios y está con nosotros Carlos Arroyo quien es director de CLIP para abordar este tema. Carlos, gracias por estar con nosotros. Desde que me comentaste sobre este tema me pareció interesante porque yo creo que las relaciones interpersonales en los negocios, en el trabajo, en las empresas son importantes para el crecimiento y desarrollo de esa idea de negocio, del clima organizacional y laboral. Entonces empecemos hablando un poco sobre primero definiendo qué son las relaciones interpersonales. Bueno, gracias Margin por la invitación, un placer siempre estar en Compartiendo con vos. Definitivamente Margin, cuando nosotros hablamos mucho de los temas de liderazgo, de desarrollo personal y en el ámbito también de los negocios, siempre atribuimos nuestro desempeño y nuestro éxito a nuestra capacidad de hacer las cosas, a nuestros conocimientos, a nuestras habilidades, a nuestras experiencias. Sin embargo, no hay que perder de vista que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Es decir, nosotros tenemos una tendencia natural a buscar cómo conectar, cómo relacionarnos con otras personas, por un lado. Y por otro lado, que querrámoslo o no, esas relaciones, esas conexiones que nosotros establecemos con otras personas tienen mayor o menor impacto en las cosas que nosotros hacemos. Porque definitivamente producto de esa conexión que se establece con otras personas, nosotros absorbemos tanto lo bueno como lo no tan bueno que nos puede transmitir esa conexión. Por ejemplo, en el ámbito de las emociones, y lo hemos conversado en algún momento cuando hablamos sobre inteligencia emocional, las emociones son contagiosas. Entonces, nuestro estado emocional no es solamente el resultado de cómo nos sentimos emocionalmente nosotros, sino también de las relaciones que establecemos con otras personas y cómo esas personas tienen la capacidad de irradiar o de contagiarnos emocionalmente, por poner un ejemplo. Pero de forma, por ejemplo, negativa, que ojalá no ocurra, pero otro ejemplo, ¿cómo puede afectar el negocio o las actividades diarias cuando no existe esa buena relación entre los colaboradores o con el jefe? Así es. Fíjate que es interesante lo que acabas de decir, Margin, porque en el ámbito de las relaciones interpersonales, casualmente, existen cuatro tipos de situaciones que tienen que ver directamente con nuestro desempeño, nuestro bienestar, y, consecuentemente, como decís, en el ámbito de los negocios, con el éxito que podamos tener en nuestro negocio. La primera situación, ¿verdad?, es la situación en donde usualmente nos encontramos como desconectados de las demás personas. Es esa situación en la que típicamente nos retraemos, nos apartamos. Y cuando tienes un negocio, todos los emprendedores que nos están viendo saben de la importancia de estar constantemente relacionándose, no solo para tener ideas de qué puedes hacer, de cómo puedes hacer las cosas mejor, sino hasta incluso para explorar cómo está tu competencia, oportunidades, etc. Entonces, esa es la primera situación cuando nos retraemos. La otra situación típica también de las relaciones interpersonales es cuando tenemos a una o a varias personas que siempre están cuestionando o están criticando lo que hacemos. Y eso nos supone o nos genera un desgaste porque usualmente, incluso hasta de manera consciente, muchas veces caemos en el juego de querer complacer a esas personas. Entonces, comenzamos a trabajar y a hacer las cosas en función de quedar bien o de buscar la aprobación de esas personas. Pero nos encontramos siempre con que la persona siempre va a tener un pero para nosotros. La tercera situación interesante, Margin, es la situación donde nos encontramos con aquellas personas que adulan todo lo que hacemos. Son las personas que siempre te dicen, todo está bien, lo hiciste muy bien. Y a pesar de que tal vez no sea así, a pesar de que puedas hacer cosas para mejorar, son las personas que siempre te están adulando. Entonces, eso nos quita a nosotros la capacidad de ver más allá y ver las oportunidades de mejora. Y la cuarta situación, que es la óptima, es la situación donde de las relaciones interpersonales nosotros tenemos y logramos captar en esas conexiones la energía, el optimismo para continuar mejorando, para continuar trabajando. Entonces, nosotros tenemos que pensar y evaluar nuestras relaciones interpersonales y ver en cuál de esas situaciones nos encontramos en dependencia de la persona con la que nos relacionamos. ¿Y cómo mejorar, cómo lograr esas buenas relaciones interpersonales? Mira, parte de la clave es la comunicación, por un lado. Cuando vos tenés una relación que te aporta optimismo, que te aporta energía, que te aporta ideas, es bueno mantener una comunicación asertiva. Eso significa tener la capacidad de decirle a la persona lo que crees que está bien, lo que crees que se puede mejorar, de contribuir sanamente con la persona, igual estar comunicándote permanentemente con la persona para que no se distorsione la comunicación. Es una relación que hay que cuidar. La otra recomendación es tomar distancia de aquellas otras relaciones que o bien te están cuestionando constantemente y te drenan de energía o esas relaciones, como te decía, donde solo te están adulando y solamente te están diciendo todo está bien, todo está bien y realmente no te está sumando nada más. Realmente es un tema muy interesante, Carlos. Yo creo que tenemos que tener mucha atención en las empresas o en los negocios para tener ese buen resultado con nuestro producto o servicio que estemos ofreciendo. Agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Te esperamos el próximo viernes abordando nuevos temas para los y las emprendedoras nicaragüenses. Hacemos una pausa comercial y volvemos con lo último acá en Compartiendo con Vos. Gracias. Gracias.